Pase con mucho peligro, la Pony, gol, 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 desde Cuenca, chutó verde su casa, tiró verde prácticamente fuera del campo y marcó, gol, 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 de kilómetros. Espectacular Manolo, un obús imparable. ¡Ojito que la puede colgar! ¡El centro va al primer palo! ¡Y gol, 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 gol! ¡Vaya remate! ¡Se ha sacado de la chistera!